Hola, muy buenas, os traigo la segunda parte del vídeo en la que explico cómo crear un mini mapa de selección de nivel al estilo de Super Mario Bros 2 y similares. Como digo, esta es la segunda parte y la primera te estará apareciendo ahora aquí arriba. De todas formas, te la voy a dejar en la descripción del vídeo para que puedas verlo. Con esto ya se va a quedar terminado este mini tutorial y únicamente voy a dejar para un tercer vídeo lo que son retoques y mejoras visuales, pero todo lo que es funcionamiento con este ya lo tienes. Y antes de nada, pediros disculpas ya de antemano por la calidad del audio, ya que cuando iba por el minuto 5, más o menos, ya lo veréis, se escuchaba más el lado derecho que el izquierdo. Y digo, voy a arreglarlo, estoy utilizando OBS y después de muchos ajustes lo grabo todo, práctica está todo bien, pero el sonido estaba saturado. Así que me ha tocado ir ajustando el volumen, metiendo algún efecto para que no se escuche tan mal y he hecho lo que he podido. Antes que nada, quería comentar una cosita y es que como hace poquito he llegado a los mil suscriptores, quería celebrarlo de alguna forma. Entonces se me ha ocurrido que voy a hacer un vídeo dedicado a resolver problemas de tus juegos. Sí, lo has oído bien. Si estás siguiendo el tutorial o estás creando un juego y tienes algún bug, alguna cosa que no se puede solucionar, pues me vas a poder pasar el proyecto. Yo lo intentaré arreglar y cuando tenga ya unos cuantos proyectos con los que pueda hacer un vídeo, pues haré un vídeo explicando la solución paso a paso en cada uno de vuestros problemas. Lo podéis subir a Drive, subirlo a algún sitio del que yo lo pueda descargar o me lo podéis enviar por correo si no es demasiado grande. En la información de mi canal tenéis el correo, de todas formas lo voy a dejar también en la descripción del vídeo. Y ahora sí, vamos con el vídeo de hoy. Ahora lo que tenemos que hacer es que nuestro personaje se pueda mover hacia el nivel que nosotros queramos. Esto sí que lo vamos a hacer dentro del update que hasta ahora teníamos vacío. Y vamos a coger la variable de h, que sea inputjetaxisraw de el valor horizontal. Y además para poder seguir utilizándolo como un mando, como vimos en otro vídeo, voy a crear aquí unas pequeñas líneas. Que lo único que van a hacer es que nos funcione exactamente igual con el mando que con el teclado. Ya que con el teclado nos va a dar valores de 1 o menos 1. Cuando usemos los sticks en nuestro mando directamente ya nos va a dar valores también de 1 o menos 1 exactamente igual que el teclado. Así no tenemos que diferenciar comportamientos. Vale, vamos a empezar a preguntar cuándo podemos movernos a la derecha. Pues va a ser cuando h sea igual a 1, que quiere decir que estamos pulsando a la derecha. Y player pos sea menor que el nivel máximo que tengamos en ese momento. Y además puedo mover sea verdadero. Pues cuando se cumpla todo esto vamos a decirle que puedo mover sea falso. Para que no siga dejando meternos ahí. Y vamos a llamar a otra corrutina, que es la que se va a encargar de mover nuestro player de un punto a otro. Luego de esta forma, porque con las corrutinas puedes manejar perfectamente el gaso en tiempos, hacer que se espere cierto tiempo y demás. Así que me gusta bastante usarlas para esto. Y le voy a dar el valor de h, ya que quiero que sepa cuándo estoy moviéndome. Y es porque esto lo vamos a hacer también para cuando podamos movernos a la izquierda. Solo que ahora vamos a preguntar si h es igual a menos 1, player pos tiene que ser mayor de 0 y además nos podamos mover. Bueno, pues si se cumple alguna de estas condiciones, quiere decir que nos podemos mover, pues vamos a movernos en la dirección que le digamos. Vale, lo voy a generar aquí debajo. Y en un vector mueve player y además nos va a obtener h, pero lo vamos a llamar move para no liarnos. Y vamos a empezar. Aquí sí que voy a utilizar la variable de distancia, que aquí quiero que me he rayado, he creado un vector de distancia que no vamos a utilizar, así que me lo voy a cargar. Pero aquí abajo sí que nos va a hacer falta. Vamos a decirle que la posición del player sea igual a la posición del player más el valor que nos esté dando de h. Aquí sí que vamos a necesitar el vector 3 de distancia, que por efecto va a ser vector 3 de 0. Y vamos a hacer otro dupe. En este caso lo que vamos a hacer es modificar la posición del player. Lo vamos a hacer directamente con un translate, playerTransform.translate. Y le tenemos que decir qué cantidad queremos que se desplace hacia el lado que toca. Pues aquí ya es cuestión de ir ajustándolo a un valor que nos cuadre. Vamos a darle 0.25. Lo vamos a multiplicar por el valor de h, que puede ser 1 o menos 1. Y como no queremos que se mueva hacia arriba o abajo o en la posición de la z, pues lo dejamos así. Translate lo que hace es añadir esta cantidad al eje que le digamos. Entonces aquí no va a hacer nada. Nos vamos aquí abajo. Vamos a preguntar cuál es la distancia, que va a ser posición de playerPost.position, menos donde esté ahora el player, que va a ser player.position. Vale, aquí me he colado. Esto es player.position. Vale, y vamos a darle un tiempo de espera para que el du no lo haga de golpe. Esto lo hacemos con un waitForSeconds. Vamos a decirle que sea un new waitForSeconds y que se espere 0.01f para avanzar a la siguiente fase del du. Y esto lo vamos a hacer mientras la distancia, que esto va a ser distancia.sqrmagnitude para que nos saque la diferencia, sea mayor que 0.001f. Así que cuando sea inferior es cuando se va a salir de este bucle. Esto nos vamos aquí, lo cerramos. Vamos a asegurarnos que la posición que tiene nuestro player sea la que nosotros queremos. Así que le voy a decir playerPost.position. En principio debería estar, pero como esto va a salir dejando este pequeño margen, de esta forma se coloca exactamente en el sitio. Vamos a decirle que se espere un pequeño tiempo. WaitForSeconds. 0.15f. Esto es para que nos permita luego movernos. Aquí le voy a decir, puedo mover igual a verdadero. De esta forma no va a ir continuo. Si dejo pulsado no va a pasar de golpe de una posición a otra, sino que se va a esperar por lo menos 0.15. Y vamos a ver si esto me hace caso y me deja moverme a la derecha. Cargamos aquí, le doy al play. Ya estoy aquí. Se mueve esto. Y ya me puedo mover a la izquierda o a la derecha. Además hasta la posición máxima que yo llevo aquí, por mucho que le dé, no funciona más. Lo que pasa es que esto está yendo demasiado deprisa. Había puesto aquí un valor de 0.25. Voy a poner 10 veces menos porque va rapidísimo. A ver si así funciona mejor. Y ahora sí, no me puedo mover. Y en el momento que se habilite esto de aquí, ya me deja moverme. Ya podríamos ir aquí. Para ver que todo esto funciona y se van habilitando las demás opciones, lo que voy a hacer, en lugar de utilizar el primer nivel que ya tengo en el videojuego, voy a crear una especie de niveles de test aquí para poder probar esto. Voy a crear aquí una escena que sea test1. La abrimos, voy a poner cuatro chorradas para que funcione y ahora lo vemos. Uno primero en el que simplemente puedes llegar al final. He creado un objeto que se llama final con un tag fin temp para no tocar los tags principales del juego y una caída falsa que va a sustituir a la caída real y que va a tener también un tag temporal que nos va a servir para identificar cuando nos muramos y tengamos que volver al minimapa. Y un nivel 2 exactamente igual. Lo que vamos a hacer para probar que nuestro minimapa funciona correctamente es modificar el script que yo tengo para el player controller. Realmente si hubiera un mapa más complicado en el que tuvieramos más posiciones, pues deberíamos crear un script solo para controlar todo esto, pero como en mi caso, como es bastante sencillo y solo vamos a tener la salida, un nivel, un segundo nivel y un enemigo final, pues lo voy a hacer directamente. Nos vamos aquí al script del player controller y en el apartado que tengo donde detecto las colisiones de tipo trigger, ya que las dos van a ser de tipo trigger, voy a añadir si la colisión es igual a caída temp, directamente nos vamos a ir a la escena del mapa. Esto es porque aquí todavía no he llamado a send manager, pulsamos lo añado y ya lo podemos usar y vamos a preguntar qué pasa cuando llegamos al final de la pantalla. Esto es con colision.gamemoncher.tag final temp, creo que los he llamado a los dos así, a ver, eso estaba aquí y fin temp caída temp, fin temp caída temp, vale, esto sí que está bien y ahora vamos a empezar a preguntar cuándo hayamos llegado al final. Vamos a preguntar el nivel donde estamos ahora y siempre y cuando no sea el máximo nivel, variables punto max nivel menor de 3, pues vamos a empezar a preguntar aquí y si estamos en el nivel 1 y el estado de la posición 2 es igual a 0, que quiere decir que todavía no se ha descubierto, pues vamos a sumarle 1 al máximo nivel, ya que habremos avanzado de nivel y además tenemos que marcar el estado post 2 como número 2, que quiere decir que tiene que aparecer poco a poco. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el 2, ya que el mismo script del player controller es el que voy a utilizar para los dos niveles, así que si el nivel es 2 y el estado de post 3 es igual a 0, si subimos un nivel, post 3 lo ponemos a 2 y ya se nos habilitaría el último camino que sería para ir directamente al boss. En principio la parte del player controller ya debería de estar y vamos a hacer una prueba rápida. Para que estos niveles de prueba que he creado nos funcionen tenemos que irnos aquí, abrir un nivel, nos vamos a build settings y tenemos que añadirlo aquí. Entonces voy a añadir la escena abierta, me voy a 3.2, añadimos escena abierta y ahora sí ya puedo llamarlas. Vale, nos vamos aquí a nuestro minimapa que lo tenemos aquí y vamos a cambiar el script. Como hemos visto ya nos podíamos mover, así que vamos a pasar a preguntar si estamos pulsando el botón. Y aquí justo debajo del update vamos a crear la pequeña función para poder aceptar con el botón. Yo lo que voy a hacer es con un input y el botón down y le voy a decir que cuando pulsemos submit es cuando podemos entrar al mapa. Esto me parece que funciona tanto espacio como los botones de un gamepad, así que cuando hagamos esto y además me pueda mover es cuando vamos a intentar movernos de escena. Vamos a actualizar en variables el nivel ya que queremos que sea la posición que tenga el player en ese momento y vamos a empezar a preguntar si player post igual a cero quiere decir que estamos en la primera opción ir directamente al menú. Lo que voy a hacer en lugar de llamar directamente a la escena voy a darle un valor a la variable escena que es de tipo string y luego hago la llamada movida aquí, esto se va a llamar menú y vamos a hacer lo mismo para cuando estemos en la posición 1 y 2. En este caso aquí nos va a llamar a test1 que es el primer mapa que he hecho de prueba y aquí a test2. La tercera opción que sería la de la albos no la voy a poner ya que directamente pues no hace falta, lo que quiero es que se muestre y ya pudiéramos ir. Y al final vamos a llamar al escena manager y le vamos a decir que nos cargue la escena llamada escena y así de simple ya deberíamos de poder entrar en las distintas escenas y en las opciones. Vamos a probarlo, le damos al play, vemos que ya se habilita el camino, podemos irnos aquí, le damos a espacio o intro y nos vamos al menú principal. Ahora al darle a comenzar debería irse al menú, al mapa, pero como lo tengo puesto para que se vaya directamente al primer nivel pues vamos a modificarlo, vale además tenemos que abrir el minimapa, irnos aquí a las escenas y añadirlo ya que si no nos vamos a poder llamarlo y esto se llama minimapa. En el menú controller en lugar de decirle que se vaya a nivel 1 le voy a decir que se vaya a minimapa y ahora sí ya deberíamos de poder pasar del mapa al menú y del menú al mapa directamente. La primera vez empezaríamos así, ahora cojo, le doy aquí a intro, vale empezamos y cuando le demos a empezar ya nos vamos al menú. Ahora si le doy aquí, vale ahora mismo no me está dejando mover y es porque cuando aparezco tengo que decirle que me pueda mover. Lo que voy a hacer es irme a mi minimapa controller y en el mismo wake vamos a preguntar una serie de cosas. En principio le digo que mover sea falso, pero claro si no hay ninguna parte del mapa que se esté moviendo y tenga que abrir mucho un camino pues debería de quedarse directamente ya en puedo mover, sí. Y esto lo voy a preguntar aquí mismo, como el que se abra el camino es cuando esté en la posición 2, si todos están en la 0 o en la 1 quiere decir que puedo mover debería ser verdadero. Así que vamos a preguntar si variables.estado.post1 no es 2, vale y vamos a copiar esto exactamente igual, le vamos a decir que variable 2 sea distinta de 2 y variable 3 sea distinta de 2. Esto quiere decir que ninguno de los caminos se está abriendo pues vamos a decirle que puedo mover sea igual a verdadero. Todavía he puesto esto aquí y no lo puedo dejar aquí tal cual, lo que voy a hacer es cuando no se cumplan estas propiedades es cuando puedo mover va a ser falso, entonces en lugar de dejarlo aquí suelto lo dejo aquí y que solo me lo cambie cuando no se cumpla esto de aquí, esto ya lo puedo borrar porque sé que funciona, vuelvo, le damos a play, menú, volvemos y ahora sí vale ya me puedo mover, puedo ir al menú, puedo volver tranquilamente, me voy a nivel 1 y cuando muera aparezco aquí, vamos a probar a pasarnos el nivel, le doy aquí a nivel 1, avanzamos, paso por la puerta y ahora mismo se supone que me habría pasado el nivel pero voy a ver que está fallando y lo añadimos al final después de todo esto vamos a decirle que nos cargue nuestro minimapa y ahora sí ya debería volver y además abrirse el nivel que toque, minimizamos, me voy a, bueno voy a probarlo aquí y ahora directamente me vuelvo al minimapa, ahora al llegar debería llegar aquí pero se hace un lío porque no sabemos ni dónde tenemos que empezar así que nos vamos al mapa que es el que nos va a inicializar todas las variables, minimapa, nos vamos a escenas, minimapa, play, la primera vez ya se nos abre el primer nivel, nos vamos al primer nivel, entramos, me lo voy a pasar y ahora sí lo he pasado y en teoría debería de estar abriéndose esto de aquí, bueno acabo de ver que aquí únicamente estaba haciendo referencia a la posición 1 así que voy a hacer exactamente lo mismo con la posición 2 y 3 ya que si no en la vida se me van a abrir el resto, esto es de la 2, vamos a decirle que tanto el camino como un icono se activen y si no lo que tenemos que hacer es abrir una corrutina para que nos sobra el camino, esto es, habrá camino 1 y aquí vamos a hacer lo mismo con el 3, esto va a ser 3, 3 y como aquí había en tres posiciones 0, 1 y 2, la 2 es la tercera así que lo voy a dejar así, con esto ahora sí que debería de abrirnos el camino igual que lo hacía con el primero, play, lo probamos, vamos a primer nivel, ahora sí me lo voy a pasar y en teoría cuando no lo pasemos debería habilitar el segundo camino, estamos aquí y correcto habilitar el segundo camino, nos activa el icono y ya podemos desplazarnos a la posición 2, si vuelvo a entrar en la 1 y me lo vuelvo a pasar pues no debería pasar exactamente nada porque ya lo tengo y vamos a ir a la 2, me voy a la 2, no lo pasamos, esto lo he cambiado un poco para que se viera que es el segundo nivel y se nos habilita el camino al boss y ya está, con esto ya lo tendríamos, ahora aquí si la llegamos a intro pues entraríamos al boss como no tengo nada creado, de hecho no sé que escena esté intentando llamar porque realmente no hay, pero bueno la idea está clara y con esto ya tendremos nuestros niveles, aquí si nos fuéramos al menú le daríamos a entrar y volveríamos aquí tal y como lo tenemos lo que estoy viendo es que esto de aquí arriba no lo estoy actualizando, vamos a cambiarlo y es que hay que refrescarlo cada vez que nuestro personaje se mueva entre cada una de las casillas, vamos aquí al minimap controller y cuando movemos al personaje que eso lo tenemos aquí, vamos a actualizarlo, esto es texto.sprite igual a spr, texto de la posición del player que es player post y con esto ya lo tenemos utilizado porque lo habíamos colocado en la misma posición, el mismo orden que los números de posiciones así que conforme nos volvemos debería de estar bien, me voy aquí, nivel 1 correcto, volver al menú, voy a pasarme un momento esto veo que todo funciona bien, yo creo que ahora ya no hay problema, nivel 2 y además si nos volvemos al menú y volvemos aquí esto sigue funcionando todo bien y está perfecto, pues con esto realmente ya lo tendríamos, ya tendríamos un pequeño menú eso sí, lineal con el que podemos ir abriendo camino conforme el personaje vaya avanzando y tenemos un poco una visión de todos los niveles que podemos tener. Y hasta aquí el vídeo de hoy, con esto ya lo tendríamos todo terminado, ya funciona únicamente vamos a dejar para un tercer vídeo lo que son mejoras visuales y alguna charroquita más pero con esto ya lo tenemos todo, así que si has llegado hasta aquí muchas gracias, deja un like si te ha gustado el vídeo suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo